Bueno, una Bogotá ideal uno la tiene que perfilar, por ejemplo, de aquí en el año 2038, cuando cumple 500 años de su refundación y nosotros hemos dicho que Bogotá debe perfilarse como una ciudad del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la información, las comunicaciones al servicio de la calidad de vida de la gente y para eso tenemos que empezar desde ahora y utilizar la ciencia para transformar esta en una ciudad no solamente convivente, con calidad de vida para sus habitantes, pero con sostenibilidad frente a la naturaleza, el entorno y adaptación al cambio climático. Por eso todo lo que se haga hoy es crítico. Tenemos que hacer la reconversión de todo el sistema de transporte público, de energías fósiles a energías eléctricas. Tenemos que construir en la cultura de quienes habitamos la ciudad esos valores de protección, desde la protección de los animales y desde luego la protección de las plantas, de los cerros, de los humedales y el centro, el ser humano, el ser humano que tenemos que desde chiquito no solamente que crezca en un entorno de una cultura distinta, una cultura de paz que reemplace la cultura de guerra, sino que se cumpla ese gran sueño que creo que tenemos todas las mujeres, que no haya ningún niño y ninguna niña que crezca en pobreza. Uno no puede tener una ciudad del conocimiento sin un sistema educativo, primero que todo orientado al pensamiento crítico y desde la primera infancia. Una ciudad que privilegie desde luego la ciencia, la tecnología, como instrumento de política pública y de inversión, para mejorar la calidad del empleo, para mejorar la calidad del entorno, para mejorar la calidad de los servicios y de la calidad de vida de los habitantes. Entonces nosotros en el programa que estamos construyendo tenemos un profundo compromiso con la ciencia y tecnología vinculada a la academia y dentro de un contexto del trípode esencial que requiere el desarrollo de la innovación, que es el gobierno, la empresa y la academia en una sinergia, que desde luego empiece en la primera infancia, como le dije, en todo el sistema educativo, pero se centre fundamentalmente en lo que hablamos en la campaña presidencial, la necesidad de la innovación, ciencia y tecnología y la investigación en la universidad con un apoyo público importantísimo, porque esos recursos no van a venir de otra parte. La gran deuda que se tiene con los niños y las niñas de la ciudad es la educación preescolar. Nosotros estamos conscientes que en Bogotá no hay educación preescolar. Hay un creciente esfuerzo muy importante de cuidado y de protección y de atención integral a los niños y a las niñas, pero eso no es el reemplazo de la educación preescolar. Entonces nosotros vamos a empezar a introducir los tres años de educación preescolar que ordena la ley y lo vamos a empezar a hacer de atrás para adelante, primero con los niños de seis años, después los de cinco, después los de cuatro y dejar el tema de la primera infancia y de cero a siempre en cero a cuatro años. ¿Por qué? Fíjense que nadie ha caído en cuenta de un dato muy relevante que afecta la vida futura de todo niño que estudia en el sistema público. Los niños de los colegios públicos de Bogotá se gradúan de 16 años y tienen que competir para entrar a la universidad, tienen que competir en las pruebas a ver y demás en la vida con muchachos que se están graduando de los colegios privados a los 18 años. Eso es una diferencia de edad en esa etapa de la vida de formación muy muy grande que constituye una desventaja para quienes estudian en los colegios públicos y eso se tiene que arreglar con una política de doble vía, la de la educación preescolar que toma su tiempo mientras se cursa todo el proceso educativo y los muchachos que hoy están graduándose de la educación media. A ellos les tenemos planteado la necesidad de crear en Bogotá colegios especializados donde el muchacho pueda estudiar al mismo tiempo que terminar su bachillerato una técnica, una tecnología de su preferencia y escogencia. Por eso vamos a crear, esperaríamos, estamos haciendo los cálculos económicos alrededor de 20 colegios especializados de educación media para esa necesaria articulación con el mundo del trabajo que nos están recibiendo nuestros jóvenes de 16 años. En el tema de la educación preescolar, cuando se estructure como tal, se puede acudir a recursos del Gobierno Nacional del Sistema General de Transferencias para pagar los docentes, docentes nuevos de especialización en preescolar que es absolutamente necesario. Pero desde luego el distrito está en disposición de concurrir a esa financiación porque también se necesitan instalaciones nuevas. Por ejemplo, hay que examinar colegio por colegio la construcción de nuevas aulas y espacios especiales para la recreación de los chiquitos que deben ser de carácter especializado. Entonces es un proceso que va a iniciar en nuestra administración y que esperamos culminar por lo menos, si no con dos, por lo menos con un año de preescolar completo, de cobertura universal. Sí, el 40x40 es un inicio hacia la jornada completa que se tiene que seguir profundizando y generalizando. 40x40 toma artistas formadores en actividades extracurriculares por fuera de los colegios. Y nosotros tenemos que empezar a integrar ese sistema que tiene características de extracurricular con algunos aspectos curriculares. Y lo que hemos venido planteando es la necesidad de que los colegios en su tránsito hacia la jornada única tengan tanto curricular como extracurricular en materia de artes, de humanidades, de música, de deportes. Y eso es un proceso bastante difícil de integrar. Necesitamos muchos más espacios escolares, pero también necesitamos muchos más artistas formadores y muchos más maestros pedagogos en todo lo que tiene que ver con la educación artística. ¡Muchas! El tema es complejo porque estamos hablando de muchos nuevos docentes porque lo que no se puede pretender es cargarle a los docentes que están a título de horas extras la jornada completa y las especialidades, al igual que todas las infraestructuras. Nosotros vamos a hacer los cálculos completos. Se va a avanzar, pero en cuatro años no veo viable que podamos conquistar la jornada única para el millón de estudiantes que tiene el Distrito Capital de Bogotá, que es un millón de estudiantes. Yo en eso tengo una discusión. El tiempo de permanencia en el aula no es sinónimo de calidad. Claro. El tema es mucho más profundo. Por ejemplo, el sistema educativo distrital en su conjunto pasó del 2007-2008 en que el 18% de los colegios distritales estaban en nivel superior o más del IFES al 72% en las últimas pruebas a ver. Es un brinco fenomenal. Y eso no se obtuvo con mayor permanencia en el aula. Uno me dice, ¿qué fue lo que cambió? Cambiaron dos cosas. La educación por ciclos, en la cual el estudiante avanza no de curso en curso, sino en ciclos de aprendizaje, que es una pedagogía... Por objetivos. Sí, y por objetivos y competencias. Y al mismo tiempo fue el gran brinco en la alimentación escolar. Un estudio de Harvard mostró, por ejemplo, que los muchachos, niños y niñas del sistema público aumentaron una talla, o sea, en estatura y en peso, debido a los programas de alimentación escolar. Porque cuando recibió Lucho, la alcaldía les daban era palitos con olor a queso. Eso era un remedio. Un refrigerio. Un remedio. Ahora se está hablando del contenido nutricional. Yo pienso que, aunque no existe un estudio que lo demuestre, que eso aumentó enormemente el desempeño de los muchachos en las pruebas saber y en las delígfes y después saber. Porque, sin lugar a dudas, muchos de esos exámenes miden no solamente lo que aprende el muchacho en el aula, sino el entorno socioeconómico al cual pertenece. Entonces, a nosotros nos parece que hay que valorar muy bien cómo se mide la calidad de la educación y no caer en el facilismo de decir que porque el muchacho pasó o no pasó tal examen, hay o no calidad en el colegio. Entre otras cosas, porque uno aprende a hacer exámenes. ¿Qué tal los profesores y las maestras dedicadas a enseñarle a los muchachos a pasar los exámenes y no a aprender a tener pensamiento crítico? Yo creo que es con los mitos que se van generando en las sociedades en los cuales juega un papel muy importante los medios de comunicación. A nosotros nos metieron el mito de que la educación pública es mala y la educación privada es buena. Y resulta que hay colegios privados magníficos como los hay públicos. Y hay colegios privados malísimos como los hay públicos. Lo que pasa es que el peso de la educación está en el sector público, especialmente el orientado a donde no hay réditos económicos y utilidades grandes por la escasez de recursos de las familias. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrar el esfuerzo más grande, porque es donde tenemos las deficiencias de entorno, de salud, de acceso a tener a los padres en el hogar, etc. por las horas tan largas de trabajo que implica pertenecer a un sector social del rebusque y de poco empleo formal remunerado con estabilidad. Entonces, la realidad es que la educación pública tiene que entenderse como un bien público. Eso se lo he escuchado a pedagogos, a amigos de todos los tipos de la educación. Pero inclusive la educación privada es un bien público. Por eso tiene que tener la educación. Incluyendo la educación, incluyendo la privada. Y hacía un profesor en un foro de los Andes la siguiente comparación. Es que es un bien público que, como el agua, debería llegar de la misma calidad a todos los hogares. Entonces, el tema es verdaderamente sensible. Yo le quiero dar otro dato que muestra que no estamos equivocados quienes defendemos la educación pública para que llegue de la misma calidad a todos los hogares. Y es que hay una convergencia en los resultados promedios de los colegios públicos de la ciudad con los promedios de los colegios privados. Cuando en el 2004 estaban a 40 puntos de diferencia, el promedio de los públicos más bajo que el de los privados, ahora se distancian solo por 8,7 puntos. Eso es un avance inmenso de una convergencia que está mostrando los avances extraordinarios del conjunto de la educación pública teniendo todavía enormes problemas de calidad. en un fenómeno que tenemos que vencer, que es la segregación social de la ciudad. Entonces, ahí es donde está el meollo de la igualdad de oportunidades. El meollo de la reproducción de la pobreza y de la reproducción de la riqueza en la diferenciación tan grande de las oportunidades de educación de calidad, de los estratos altos en colegios de nicho muy elevado y el grueso de la población en promedios inferiores. Yo creo que en eso el distrito le ha faltado mucha más concertación y hay espacios de concertación entre maestros, directivos, autoridades administrativas para escucharse mutuamente en cuáles son los requerimientos y las falencias, para acoplar mejor la demanda de los educadores en el aula con la oferta del distrito en materia de recursos, para cualificar mejor a los maestros, acceso a doctorados, a maestrías, ha sido algo muy importante, pero se tiene que ampliar. Pero también tenemos que ser innovadores. Yo he pensado en la necesidad de traer en las épocas de vacaciones conferencistas de todo el mundo, no solamente para hablar de pedagogía, sino de los más variados temas, para abrirnos los horizontes nosotros mismos. Yo creo que hay mucho que hacer. Por eso hablo de un nuevo movimiento pedagógico, porque creo que está a la orden del día, especialmente en clave del proceso de paz. Nosotros tenemos que cambiar la cultura de guerra por la cultura de paz. Mire cómo enseñamos la historia, de batalla en batalla. Hay que desmilitarizar la historia. Hay otros elementos de la sociedad que la catapultan hacia adelante y son mencionados, si acaso, en el anexo, los desarrollos científicos, los desarrollos humanistas. Entonces, creo que ahí hay algo muy importante que está en el corazón de muchos educadores y que tenemos que sacarlo en un nuevo movimiento pedagógico de cultura de paz, de cultura de convivencia y de democracia. ¿Cómo se contiene la violencia? Bueno, ya nos han enseñado ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿violencia se contiene con más violencia? Es una pregunta muy de fondo. Cuando estuve de alcaldesa, a mí me correspondió una labor hermosísima, que fue derribar las mallas en el estadio del Campín para el campeonato sub-20 de fútbol. Entonces, como eso era un campeonato internacional y el público era distinto, se veía por la prensa como una cosa muy linda, quitar las mallas, pero apenas terminó el campeonato, la presión fue para volver a colocar las mallas. Porque las barras bravas, yo las llamo barras futboleras, porque las barras futboleras no iban a permitir jugar en el campo. ¿Qué pasó? Por eso retiramos dos cosas del estadio, las vallas y el ESMAT. Y funcionó. El tema del trato de respeto y de discusión y de participación toma mucho más tiempo, pero da frutos. Nosotros con el padre Alirio y su programa de Góles en Paz, que lleva muchos años en el distrito, que se fue transformando, fue un aliciente enorme de búsqueda de pactos de convivencia en el espacio del estadio. Lo tratamos de llevar también con el barrismo social a los barrios, con alternativas de proyectos productivos para los jóvenes. Usted no puede solucionar el problema de la violencia y el matoneo en el salón sin solucionar el tema más amplio de la convivencia en la sociedad. Y eso requiere un trato de amigable composición, de pactos conscientes en los distintos sectores que tienen intereses enfrentados. Pero desde luego también una actividad mucho más firme de la fuerza pública en materia de represión de la delincuencia verdadera. Porque aquí les ha dado es por reprimir manifestaciones de inconformidad social con tratamiento de delincuentes y dejar pasar de largo a los peligrosos y a los duros. Y yo he dicho que aquí lo que pasa es que se han acostumbrado a tener un trato débil con los duros y un trato muy duro con los débiles. Eso lo tenemos que cambiar. Bueno, el de la educación preescolar, sin lugar a dudas, es uno diferenciador. El de la educación gratuita universitaria también. En la universidad distrital, de hecho ya es gratuita porque todos los que se gradúen de los colegios públicos distritales tienen cero matrícula, pero tenemos que avanzar. A mí me gustaría poder rescatar, reinstitucionalizar y recuperar la universidad distrital para la ciudad. Para generar esta, que es una magnífica universidad, es la más grande de la ciudad. Abrirle la facultad de ciencias de la salud, incluida medicina. y en los jóvenes de la educación media, las oportunidades para, en colegios especializados, salir con su bachillerato y su título técnico, que es algo fundamental para que puedan ingresar a la fuerza laboral de mejor manera. Gracias. 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 Gracias.